El grupo terrorista ELN no se detiene en su ofensiva. El más cruento ataque ocurrió en Arauca, donde dos patrulleros fueron asesinados por un hombre que iba en una moto. Desde el final del cese del fuego, tres uniformados han perdido la vida y el ELN ha ejecutado 13 ataques en seis departamentos. Todo esto ocurre mientras los guerrilleros están a la espera de que se reanuden los diálogos de paz. Y aquí tenemos que todos ponernos la camiseta y decirle a Huacho que se le acabó la huachafita.